Salen mis amigos, aquí estamos sus amigos Cupidos de Sinaloa Bajo las cámaras del Compa Nicho y Sonido Disco Mobile Alan Vamos a verles un tema de los rancheritos que traemos en el repertorio que se llama Pisando Espinaz Y dice Compa Tony Echale Compa Tony Para que nací Si lloré, viví llorando, pisando Espinaz El lugar y de pisar flores, ¿a dónde, a dónde? ¿A dónde está mi suerte? Y estará escondida y en el pétalo de esa flor Que no recuerda ese amor mío que nos quisimos Y nos llamábamos los dos Tranquilamente ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde estará mi suerte? Está escondida y en el pétalo de esa flor Eso Y suenan Los cupidos De Sinaloa Que no recuerda ese amor mío que nos quisimos Y nos llamábamos los dos Tranquilamente ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde estará mi suerte? Y estará escondida y en el pétalo de esa flor ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Uno cupidos, oiga! ¡Seguro!